Con el rechazo, las demandas sociales y una real reforma a la Constitución no es posible, debido al Tribunal Constitucional. Por eso voto apruebo, voto convención constitucional. Creo que hay cosas que los falsos y nunca van a entender. Por ejemplo, el amor que tenemos para el perro Matapaco. Eso para ellos es un quinto nomás, para nosotros es un compañero. Y eso a cambiar la Constitución es muy importante por las pensiones, que es una vergüenza en Chile, por la salud, por la educación, por casi todo, por la definición de personas, creo. Somos personas, no consumidores. He llevado a todos los jóvenes a que vayan a votar. Necesitamos cambiar la Constitución. Por un Chile digno, apruebo convención constitucional.